¿Con quién estuviste? ¿Con quién estuviste? ¡Se lo quiero! El secreto está en esta casa. ¡Estamos acabando! ¡No, no, 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 no. ¡Al fin viniste! Ya borraron esa casa. ¡Al sótano! ¡Tenés que volver! ¡Al estado de shock! Ahora, ha llegado el momento. Mira, el momento. Este es el último día de esta casa. ¿También puede ser tu último día? ¡No! 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 No! ¡No! Gracias.